Vuelvete loca, ven ponte a bailar, llegó la hora, alócate. Tener los triple diez en esto de la jaula fue así, la verdad, inesperado nosotros, no nos lo esperamos. Sí, desde luego, siempre trabajamos como para tener una óptima presentación posible. Me enteré, obviamente, de todo lo que dijo mi compañero acerca de los tres dieces que tuve. Es como un curso, un aula, el que estudia tiene buen puntaje y el que no, bueno, repite. En este ritmo del rock es como que le gusta a él, es un ritmo más alegre y a él le copa más esto de bailar las cosas más alegres, como que se suelta más. Mucha resistencia requiere, mucho aguante y nada más que en eso, pero lo estamos logrando con varias repeticiones, no dejamos ensayar ningún día, hacemos todo lo que tengamos que hacer para poder llegar. Espero que en la noche de presentación disfrute como estoy disfrutando ahora. Como dije en el montaje, ya me siento muy bien y espero que esa noche realmente pueda mostrar lo mucho que me gustaba cantar. Vuelvete loca, ven ponte a bailar, llegó la hora, alócate. Vuelve loca, ven ponte a bailar, llegó la hora, alócate.